Nosotros continuamos con más en la primera de ATV y por supuesto estamos con el doctor Juan Carlos Carvajal, odontopediatra. Qué gusto poder conversar con usted. Tenemos un buen tema sobre toda la gente que tiene sus hijos y si algún familiar en la familia tiene alguna discapacidad, pues aquí están los detalles para poder tener una salud bucal espectacular. Exacto. Buenos días, Oscar. Estamos acá para explicar un tema y ahora vamos a abordar ese tema de cómo nosotros debemos hacer lo que es la higiene oral en esos pacientes que tienen capacidades diferentes. Podemos ver nosotros que estos pacientes no pueden llegar a cepillarse los dientes solitos. Así que el apoyo o quien tiene que hacer todo esto de la higiene tienen que ser los papás. Claro. Y vamos a enseñar a los papás. No se trata de que si nuestro hijo, nuestro familiar tenga algún padecimiento, alguna condición, lo dejemos ahí y nos olvidemos de los dientecitos. ¿Por qué? Porque esto va a repercutir a futuro y nos va a causar molestias, va a causar dolor, va a causar todo tipo de circunstancias en lo que los papás lo van a padecer. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer en primera instancia, debemos nosotros escoger un cepillo dental. Este cepillo dental tiene que tener unas cerdas altas de por lo menos 1.5 centímetros. Entonces, tiene que tener una distancia de por lo menos abarcar lo que son dos dientecitos. Ah, ya, perfecto. Por lo menos dos dientecitos. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que nosotros, en primera instancia, debemos hacer. Otra de las situaciones. Estos pacientes no son tan colaboradores. Estos pacientes no van a obedecer a lo que nosotros les digamos. Así que lo que nosotros debemos hacer es, uno, poder inventar artefactos o comprar artefactos. En este caso, este es un abrebocas. Ahí tenemos un abrebocas, el azulito que tiene ahí, que nosotros debemos hacer y apoyar en la boquita del paciente. Ah, de los niños. Exacto. Y con eso, el paciente va a tener la boca abierta y nosotros debemos ir cepillando. Le vamos ayudando para que pueda cepillarlo. Para cepillarlo. ¿Y esto venden en la farmacia? ¿Esto es o no? Compramos en las casas dentales. Ah, ya. Eso es un artefacto, puedes comprar en una casa dental. Pero, ahora, si no compramos eso y no conseguimos eso, nosotros debemos de inventar eso. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos? A ver, cuéntanos. Vamos a hacer. Mire, y ahorita vamos a hacer el ejercicio y vamos a hacerlo con usted. A ver, conmigo. ¿Qué necesitamos? Solo palitos de helado. Aquí están. Tenemos acá los palitos de helados. Sí. Y así necesidad de ir a la farmacia a comprar. Sí, necesitamos el diámetro que nosotros debemos utilizar. Por lo menos unos cinco o seis. Ya, sí, depende de la edad del paciente. Del niño, ¿no? Agarramos la cinta, páselo la cinta y yo lo voy a hacer con mi gasita. Usted póngale la cinta. Esta. Esa cinta. Esta cinta, ya, perfecto. Lo que debemos nosotros buscar es que... ¿Cualquier cinta sirve en casa? Esa cinta es una cinta doble. Si se da cuenta, es una cinta doble. Tóquelo. ¿Cómo está esa cinta? Claro. ¿Cómo es? ¿Es dura, suave? Suavita, medio engomada, medio engomada. Ya, ahora, lo que nosotros buscamos, y en el caso mío, mire cuánto tiempo vamos a tardar en fabricar este aparato. Prácticamente nada. Mire, ya está. Ahora tocamos. El paciente lo va a morder y, ¿qué tal? ¿Lastima o no lastima? ¿Y esta cinta dónde la compramos? La podemos comprar en cualquier ferretería, tienda y demás. ¿Qué se llama? Pero una cinta doble, nada más. Y siéntala, siéntala. El paciente lo va a morder y no va a pasar nada. Y nos va a ayudar para que el paciente pueda morder y nosotros por detrás podamos trabajar. Claro, lo mismo hacemos, ¿no? Le ponemos ahí el palito y de ahí recién podemos poner el cepillito para... Ah, mira, qué fácil aprender acá con el doctor Carvajal. Muy bien. Y ahí vamos a ir preparando, ¿no? Para nuestros niños en casa. Ahora, en casa podemos hacer... Ahora, vamos a hacer otro artefacto que igual nos va a ayudar. Y es fácil de fabricar también. Necesitamos una cortada, una botella PET. La agarramos, agarramos o bien la cinta doble o bien agarramos nuestra gacita, la envolvemos en esta parte. Igual vamos a hacer el procedimiento. Haremos con la cinta doble que ha sido bien fácil construir, ¿no? Claro. La doblamos, la doblamos, la doblamos. Muy bien. La cortamos y, como le dije, toquelo. Claro, es engomadito, ¿no? Es engomadito. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el caso de los pacientes, metemos lo que es nuestro artefacto. El paciente ya abre la boca y nosotros ya podemos ir agarrándola por aquí dentro con el cepillo dental y podemos ir cepillando los dientecitos. Ah, qué bien. Es un artefacto que a nosotros nos ayuda para proteger. ¿Y qué queremos proteger nosotros? Es nuestra integridad porque estos pacientes que tienen capacidades diferentes, uno, no van a controlar lo que es la fuerza muscular y nos pueden ayudar. Y de nervios también, ¿no? Exacto. Pueden enmascar la mano, digamos, de la mamá, del papá. Nos pueden lastimar y demás. Claro. Otra de las cosas que podemos utilizar, los cepillos dentales que son ya usados, los que ya no nos sirven y son de este material, toquelo. Claro. Nos sirven también como mordillos. Ah, muy bien. Claro, pueden ser como... Lo cortamos y nos sirven como mordillos para que nosotros utilizamos. Claro. Ahora, me preguntaba, ¿dónde compro esto? Ahora, si le digo, ¿es necesario esto o lo podemos fabricar? Lo podemos fabricar, pues no hay necesidad, ¿no? Exacto. Ya sea con los palitos de picolé o también con las botellas PET, tranquilamente, ¿no? Ya. Muy bien. Y hay otra de las situaciones, ¿cómo también? Hay pacientes que no nos van a permitir o no van a dejar que nosotros cepillemos. Y como indicación, lo que nosotros vamos a utilizar son gasitas. Ya. Las gasitas las podemos envolver, obviamente, nos lavamos la mano, nos envolvemos, utilizamos, ¿qué? Un enjuague bucal. Ese que es el enjuague bucal, ya. El enjuague bucal tiene que ser que no tenga flúor, digo, bueno, que tenga flúor y que no tenga alcohol. Claro, porque es para los niños, ¿no? Y nos vamos a pasar por las encías y por los dientes. Claro, vamos refregando, ¿no? Vamos limpiando y refregando. Qué interesante. Ya sea con la gasita o la gasita la envolvemos en un palito. Ah, ya, podemos hacer lo mismo. Lo mismo y hacemos en el cepillado. Esto antes y después del cepillado. Eso es después del cepillado. Ya vamos, hacemos ahí un poquito y directo en los dientes, ¿no? De la persona ahí. Ah. Exacto, y lo limpio. Claro, muy bien. Ahora, si no tenemos enjuague bucal... Es que he comido salteñita. No, pero bien. Muy lindo. Pero hay diferentes maneras, ¿no? Entonces, sin necesidad de utilizar el cepillo, ¿no? Exacto. Y si no tenemos, ahora hay otra cosa, si no tengo enjuague bucal en casa, ¿qué hago? Vamos a agarrar y tenemos el agua y le ponemos bicarbonato de sodio. Ya, bicarbonato. Bicarbonato de sodio. Nos preparamos una cantidad de agua con bicarbonato y de igual manera agarramos la gasita y limpio. Lo mismo, ¿no? La gasita... Pero el truco de esto es, si preparamos nuestro bicarbonato de sodio, lo vamos a preparar y lo vamos a usar en ese mismo momento. Muy bien. No lo podemos guardar para más tarde, no lo podemos guardar para la noche. Lo preparamos y lo utilizamos. Claro, es inmediato, digamos, la preparación. Por eso un vasito de agua así bastante pequeño y el bicarbonato, ¿no? Ya lo utilizamos. O si preparamos más, nos puede servir para toda la familia, no solamente para nuestro paciente. Y eso es lo más interesante, ¿no? Doctor, hay muchos niños y pacientes con discapacidad que van a su consultorio, los familiares los llevan, y ellos ya comienzan a familiarizarse, porque la primera vez que intentan ayudarles a cepillar, pues es complicado, y es por eso que también ya junto a ustedes, los profesionales, comienzan ya a darles esa confianza, y ellos mismos ya se dejan también que se les cepille los dientes, ¿no? Sí, un truquito más. Lo que habíamos practicado hace tiempo, juntamos rodillas, para esos papás y para esos niños que son... A ver, ¿cómo hacemos? Gíreme y vamos a juntar rodillas, rodillas. Para esos niños que son difíciles de cepillar y demás, lo que nosotros hacemos, ayudamos a lo que es y les enseñamos. La mamá y el papá lo sientan al pequeñito, el operador está ahí, y el operador tiene que ir cepillando desde atrás. Ah, ya, muy bien. Y esa es una manera para que nosotros podamos hacer que este niño se acostumbre, porque si lo queremos hacer para el niño, no quiere, se va y hace todo, pero si lo hacemos de esta manera, va a ser más fácil. Ahora, lo podemos hacer medio sentado o lo podemos hacer echadito. ¿Cuál es el truco? De que nosotros le pongamos la crema dental, la pasta dental, pero mal llamada crema y pasta dental, porque debía ser en gel. Y ese gel, no mojar nuestro cepillo, ¿por qué? Porque si lo mojamos, vamos a generar espuma. Pero si solo lo hacemos así en seco, no vamos a generar nada de espuma en este tiempo. ¿Y cómo tiene que ser el cepillado de los niños? ¿De arriba hacia abajo o como hacemos nosotros de izquierda a derecha? Vamos a hacer de la siguiente manera. Lo de arriba, vamos barriendo hacia abajo. Barremos, 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 barremos. Lo de abajo, barremos hacia arriba. Ah, muy bien. Por dentro igual. Lo de arriba, barremos hacia abajo, barremos hacia abajo, lo de abajo. Y en esa parte, donde no entra el cepillo, jalamos. Jalamos. Ah, muy bien. Redondito. Pan, hacemos el redondito. Y lo último, lo que hacemos como un trencito, nos vamos para atrás, para dentro, para atrás. Chiqui, chiqui, chiqui. Y el chiqui, chiqui, chiqui. Hacemos eso. Ahora. Ahí está, la sonrisa pexodén. Una buena sonrisa. Claro. Y lo que nosotros, y los papás se les recomienda, por si acaso, no vamos a cepillar como un zapato. No lo vamos a cepillar como un tenis, cepillamos suavito. No es necesario hacerlo con fuerza para que nosotros tengamos una buena sonrisa para nuestros pequeños. Una cosa más, la última, bueno, dos cosas más que debemos hacer y es utilizar nuestro hilo dental. Ah, ese es interesante. Nuestro hilo dental, el normal, es este, pero en pacientes con discapacidad es un poco complicado utilizar su hilo dental. Claro. Así que tratemos de conseguir el hilo dental. ¿Estos dónde se compran? Le preguntaba fuera de cámara. ¿En supermercados, farmacias? Podemos encontrar, igual, en cualquier farmacia, supermercado, este es uno de los mejores hilos dentales que nos van a colaborar. ¿Por qué? Porque agarramos, limpiamos, sacamos, lo limpiamos y esto nos puede servir para una sesión, para un día. Una más. Para un día lo desechamos y ya está. Ahora, otra de las cosas. Usted me preguntaba, ¿por qué la pelota aquí? Claro. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué yo le he puesto esto también? Hay pacientes que tienen dificultad motora, no pueden agarrar, es difícil para ellos poder agarrar algo tan delgado. Ajá. Así que debemos vernos nosotros los modos de poder hacer que el paciente pueda agarrar. Es más fácil agarrar con algo más grande. Claro. Con una pelota. Y además, si son niños, pues, se distraen con esto, pueden agarrarlo, es mucho más fácil, hasta más dinámico poder interactuar con ellos, ¿no? Para nosotros incentivar que este paciente se pueda llegar a cepillar los dientecitos. Muy bien. Y nosotros, como papás, y como siempre les decía, el papá es el que tiene que estar a cargo de los niños. ¿Qué pasa con las cerdas? A ver, de los cepillos. Exacto. Mire, ha visto, comparemos estas cerdas con estas cerdas. Esta ya está abierta. Ya está abierta. Tratemos de invertir un poquito más en una pasta dental. ¿Qué quiere decir eso? Cuando las cerdas se están separando, ese cepillo ya se tiene que desechar, se tiene que dejar. Y nos vamos a acordar el 3-3-3, cepillarnos por tres veces al día, durante tres minutos y cambiar nuestro cepillo cada tres meses. Muy bien. Esa es la recomendación del doctor Juan Carlos Carvajal, odontopediatra. Qué gusto poder conversar y hacerlo de manera didáctica para que la gente pueda conocer un poquito más. Los detalles, ya saben, en la página oficial del doctor para poder visitar y reservar también su consulta. Claro que sí, estamos en redes sociales como odontopediatra Carvajal, dispuestos, listos y prestos para poder ayudar a la comunidad como siempre lo hemos hecho. Estamos ahí con todo el corazón para poder ayudar a aquellos niños que más lo necesitan. Y estamos ahí al servicio de nuestra comunidad. Muy bien. Muchísimas gracias, qué gusto conversar con usted, doctor. Estaremos ya la otra semana con otros temas también en nuestro sector de salud. Muchas gracias, Oscar. Espero haya sido productivo, espero que las familias hayan estado aprendiendo algo de lo que es nuestra salud. Sin duda, sin duda, es uno de los sectores más esperados de la primera de ATV. Nosotros vamos a continuar con más.